El Instituto Nacional de Antropología e Historia te invita a consultar sus contenidos digitales. Puedes disfrutar de alguno de los 123 paseos virtuales, zonas arqueológicas, museos, exposiciones o dioramas. Además, mira y escucha las producciones de video y audio que se publican diariamente a través de las distintas plataformas de Radio INAH y de INAH TV. Y si tienes menos de 12 años o simplemente quieres disfrutar de alguna actividad entretenida, la página del INAH tiene una sección de juegos didácticos. Entra a ina.gov.mx o sigue las redes sociales oficiales del INAH mediante las aplicaciones Facebook, Twitter e Instagram. Explora el patrimonio arqueológico, antropológico, histórico y paleontológico de México desde la comodidad de tu hogar. Estamos contigo en la distancia. Instituto Nacional de Antropología e Historia Secretaría de Cultura Gobierno de México 2. Gracias.